¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Desde que la tecnología del Internet fue liberada para el uso público a finales del siglo XX, se ha convertido en el fenómeno de comunicación social más espectacular, más positivo y también más destructivo de toda la historia. Del Internet hemos visto muchas cosas malas, la lista es casi interminable, por ejemplo, casos de acoso, de robo de identidad, de robo de información de todo tipo. La dispersión activa de mentiras en un medio que no permite distinguir a las cosas, a los datos reales, de las mentiras bien fabricadas, o cuando menos que tienen buen aspecto. Este sistema de comunicación, además, está dando pie al desarrollo de una tecnología que podría ser realidad práctica. Algunos de los peores sueños de la ciencia ficción, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Ahora, por otro lado, esta tecnología, utilizada de la manera correcta, puede realmente liberar a los grupos sociales oprimidos y a los individuos marginados. El Internet puede poner en manos de casi cualquier persona la capacidad para aprender casi cualquier cosa. Mucha gente que no puede moverse de sus casas, por la pandemia, por la edad, por una enfermedad, por lo que sea, puede literal, casi literalmente caminar por las calles de muchos lugares muy bonitos y muy interesantes, por el interior de muchos museos del mundo, por muchos sitios arqueológicos, y ver, a veces con una comodidad verdaderamente envidiable, el interior del Museo Vaticano, el interior del Museo de Antigüedades de Egipto, o caminar por las calles de París. La calidad de las imágenes es realmente espectacular, sobre todo las caminatas que muestran imágenes en 4K, y que lo único que le presentan a usted son los sonidos ambientales. El Internet le permite a usted acceder a fuentes legítimas de información, a bibliotecas enteras legítimas. Existen varias fuentes diferentes. Puede usted ver películas, muchas películas que probablemente ya no va a encontrar en ningún otro lado. Tiene muchas, muchas virtudes. El Internet, bien utilizado. Entre las maravillas que ofrece el Internet, y que podemos empezar a apreciar ahora que estamos enchequerados en nuestros hogares, está la posibilidad de asistir a grandes fenómenos naturales que ocurren a miles de kilómetros de distancia en lugares que para nosotros son de difícil acceso, digo, a menos que tengan mucho dinero, y que tienen un clima bastante incómodo. Islandia es probablemente la capital mundial de los volcanes. Es un lugar pequeño para los estándares de México. México es un país muy extenso. Su población es pequeña y tiene una cantidad de fenómenos naturales bellos relacionados con los volcanes verdaderamente espectacular. En Islandia puede usted encontrar una historia volcánica realmente intensa y dramática. Además, es una verdadera escuela de volcanismo porque hemos comentado en otras ocasiones que existen distintos tipos de lava, de magma fundido que sale de los volcanes. Los volcanes pueden alimentarse con magma que viene directamente del manto de la Tierra, que es la fracción más grande de nuestro planeta. Es esta masa súper gigantesca de roca fundida que se mueve muy lentamente, rica en magnesio, rica en hierro, rica en óxido de magnesio, entre otras cosas. En donde encuentra probablemente usted diamantes del tamaño de un puño o incluso del tamaño de una laptop. Esa es la teoría. Esta masa de material fundido que forma al cuerpo de la Tierra, que es la parte más, la que involucra la mayor cantidad de kilómetros cúbicos de material terrestre, está siempre escondida de nuestra vista directa por la corteza terrestre, que es delgadita, delgadita. En comparación con el tamaño del manto. Solamente podemos acceder a ese material cuando se abre una grieta en la corteza terrestre que permite la salida de ese material. Y esto sucede, sí, en algunos lugares de la Tierra donde la corteza es lo suficientemente delgada y en donde se dan además otras circunstancias que favorezcan la aparición de grietas por donde sale esta lava profunda. Esta lava, cargada con magnesio, con hierro, es de color muy oscuro. Es negra. Cuando se endurece esta roca, a esta lava endurecida le llamamos basalto. Esta lava que viene de muy adentro, de la base de la corteza terrestre, quizá a una profundidad de 20, 30 kilómetros cuando aparece en un continente. Ese es el grosor promedio de la corteza en las zonas continentales. Esta lava profunda tiene una temperatura como de 1,200 grados centígrados y esto la hace fluir con facilidad. Normalmente las erupciones de basalto son erupciones suaves. Sí, ocurren algunas explosiones y alguna cosa así, pero no ocurren eventos cataclísmicos como en el caso del Vesubio, en el caso del Pinatubo o el célebre caso de Krakatau en 1883. Estos otros volcanes, los que arrojan lava de color más claro, hay varios tipos de lava de color claro, está la Andesita, está la Adacita. Estos volcanes se alimentan de roca fundida que tiene una temperatura menor a la del basalto, unos 800 grados centígrados, una cosa así, que se forma por el frotamiento entre placas continentales. Como la composición de las rocas de la corteza terrestre es diferente a la composición promedio de las rocas del manto, cuando se talla la roca de la corteza terrestre, cuando dos planchas continentales se frotan una contra otra en el punto de rozamiento, puede aparecer roca fundida, lo que era antes roca continental, rica en silicio, pobre en magnesio, pobre en hierro. Esta roca de color claro se derrite y forma una lava que al endurecerse de nuevo se ve de color claro. Esta lava a temperatura menor, 800 grados centígrados, es más viscosa, muchas veces forma tapones además generalmente es más rica en gases, en sustancias que normalmente son gaseosas como dióxido de azufre, dióxido de carbono, agua incluso. Estos materiales pueden producir una mezcla verdaderamente explosiva. Esta lava viscosa forma tapones, viene cargada con gas, el gas genera una presión espantosa que puede producir erupciones ultraviolentas. Normalmente las erupciones de basalto no son ultravioletas, son erupciones suaves. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en la región suroccidental de Islandia. Le decía que en Islandia usted encuentra todo tipo de volcanes, los volcanes con roca andesítica que producen explosiones intensas. Ese fue el caso del Eyjafaya-Jokul, se acordará hace algunos años. fue una erupción más o menos importantona, no demasiado violenta, pero la ceniza arrojada por las explosiones de este volcán afectaron seriamente al tráfico aéreo de Europa durante varias semanas y eso generó una crisis económica importante en toda la región. Esa erupción es de una lava que tiene algo de basalto y también algo de andesita, que es una roca que viene de la destrucción de la roca de la corteza continental. Islandia es especialmente rica en volcanes porque se encuentra arriba de uno de estos famosos puntos calientes. Hace unos 250 millones de años, quizá una cosa así, una masa de lava que estaba en contacto con el núcleo de la Tierra, que tiene una temperatura de hasta 4.500 grados centígrados, después de haber absorbido calor del núcleo de la Tierra por mucho tiempo, empezó a hacerse bollante. Los materiales calientes en general tienen menos densidad que los materiales fríos. Los materiales fluidos calientes tienen menos densidad que los materiales fluidos fríos. Esto no siempre pasa con los sólidos, pero es otro rollo. La cosa es que esta burbuja de lava más caliente, de magma más caliente de lo normal empezó a subir poco a poco por ser menos densa y se echó un viajecito de 250 millones de años y de unos 3.000, 4.000 kilómetros hasta que chocó con la roca que forma la corteza terrestre abajo de lo que ahora llamamos Islandia. La temperatura de la lava es mayor que la del promedio del manto y es entre la fuerza que ejerce esta burbuja al empujar la roca de arriba y su temperatura, esa suma de condiciones permiten la aparición de grietas por donde a veces sale lava fundida. Hago la aclaración porque en el mundo de la geología usted también le llama lava a la roca ya endurecida que puede usted cargar con la mano. A la roca fundida se le llama magma. Bueno, a la roca de origen volcánico desde luego. En Islandia han sucedido muchas cosas relacionadas con volcanes. Para comenzar, uno de los grandes padres de la vulcanología moderna fue Sigurdur Thorarinsson, lo hemos mencionado en otras ocasiones, un islandés bien reconocido en su país y en todo el mundo por la calidad de su trabajo. Hizo varios trabajos relacionados con la tefro cronología, otro día le digo qué es. La tefra es el nombre que se le da a la ceniza volcánica. Las técnicas de Thorarinsson han ayudado entre otras cosas en mucho a la paleontología y a otras disciplinas y bueno, ayuda a entender muchas cosas relacionadas con volcanes. En Islandia es el después de la región del Paricutín aquí en México es el único otro lugar hasta hace poco en donde se había podido ver el nacimiento de un volcán nuevo. De hecho, en Islandia se pudo ver el nacimiento de una isla completa, la isla de Surtsey, búsquelo así en internet. En 1963, si mal no recuerdo, comenzó a aparecer una erupción en medio del mar y de allí apareció una isla que comenzó a solidificarse y bueno, ya es una isla hecha y derecha. Se han encontrado ya otros casos de volcanes nuevos en el mundo, pero son pocos. También en Islandia han ocurrido algunas de las catástrofes más importantes relacionadas con los volcanes. Este es el caso de Laki. Laki es un volcán que de arranque parece muy inofensivo. En lugar de que tenga usted una montañota grande donde salen explosiones tremendas y sale volando roca fundida, etcétera, etcétera, lo que tiene usted en casos como el de Laki es una grieta en el suelo y en varios puntos de esa grieta comienza a salir lava y se comienzan a formar pequeños conos volcánicos. Normalmente cuando ocurren este tipo de erupciones usted se puede acercar casi hasta la orilla de la lava y en este caso esta erupción que comenzó el 8 de junio de 1783 produjo una catástrofe brutal pero fue una catástrofe lenta no fue una catástrofe por explosividad fue una catástrofe generada por los cambios ambientales creados por Laki Laki involucró una fisura de 25 kilómetros de largo en la que eventualmente aparecieron 130 cráteres en donde ocurrían pues sí algunas explosiones más o menos violentas cuando la lava tocaba una masa de agua que estaba debajo del suelo cuando llegaba al manto freático al entrar en contacto la lava super caliente con esa agua se generaba de pronto mucho vapor y eso producía algunas explosiones violentas pero en general la lava salía suavemente el problema es que Laki generó una cantidad brutal de lava esta erupción involucró la producción de 14 kilómetros cúbicos de lava basáltica imagínese usted un cubo de roca sólida que tenga de perfil la distancia que hay entre el Zócalo y el monumento a Juárez eso es más o menos un kilómetro imagínese un cubo de roca que tenga esas dimensiones aquí salieron 14 cubos de roca fundida y junto con esa roca fundida salía mucho gas esto sucedió en un intervalo de tiempo breve unos 8 meses la erupción comenzó el 8 de junio de 1783 terminó el 7 de febrero de 1900 de 1700 1784 perdón 1783 a 1784 la historia todavía no se les olvida a los islandeses entre otras cosas esta erupción generó una gran cantidad de dióxido de azufre es una sustancia que en contacto con la humedad por ejemplo la que hay en el interior de los pulmones forma ácido sulfúrico y eso por sí mismo puede matar pero también generó una cantidad muy importante de ácido fluorídrico el ácido fluorídrico es extraordinariamente venenoso y este volcán generó alrededor de 8 millones de toneladas de ácido fluorídrico también se llama fluoruro de hidrógeno al comer pasto contaminado se comenzó a morir el ganado que es la principal fuente de alimentación de los islandeses porque no hay lugar en donde sembrar en Islandia porque no hay suficiente sol entonces la gente empezó a morir de hambre muchas personas también empezaron a enfermar directamente por comer cosas cargadas con fluor que venía del volcán hay una condición muy dolorosa y muy destructiva que se llama fluorosis fluorosis lo va a encontrar usted en la wikipedia los huesos se van haciendo polvo pocas palabras el flúor es un elemento químico que en pequeñas cantidades ayuda a la formación de huesos sanos y en exceso los destruye y los huesos no solamente le dan soporte al organismo lo hemos comentado muchas veces sirven para mantener muchos aspectos del metabolismo continuamente estamos guardando en los huesos sustancias que luego usamos por eso siempre hay células que están construyendo huesos los osteoblastos y células que lo están destruyendo los osteoclastos este proceso se tiene que mantener en equilibrio si este equilibrio falla tarde o temprano se desequilibra la química sanguínea y eso produce un resultado devastador en la salud bueno el caso es que la erupción de laqui se cree que mató a no menos del 20% de la población de Islandia probablemente al 25% así que resultó casi tan letal como una epidemia descontrolada de peste fue algo verdaderamente dramático y el problema no solamente ocurrió allí ese gas llegó a muchas partes del mundo y tuvo efectos importantes incluso en Japón hay una un evento que se le llama la gran hambruna de Tenmei que está directamente relacionada con las consecuencias ambientales de la erupción de este volcán en Islandia que distancia hay entre Islandia y Japón en Europa la lista de efectos es enorme no se sabe exactamente cuántos millones de personas murieron en el mundo como consecuencia de esta erupción pero el hecho es que fue una cantidad bastante respetable terrible y generó también otros efectos por ejemplo atmosféricos las salidas y las puestas de sol eran especialmente vistosas porque había mucho material en la atmósfera que reflejaba la luz del sol que dispersaba la luz del sol y además el cielo se sentía como apagado incluso en días completamente despejados se sentía la sensación como de que estaba nublado porque el dióxido de azufre forma una niebla que bloquea la acción del sol y eso enfría el suelo reduce la efectividad de la fotosíntesis de las plantas reduce la productividad de las plantas las plantas se mueren la gente se muere con ellas la erupción de laqui fue algo realmente desagradable estas erupciones de fisura han generado otras catástrofes mucho más graves la peor catástrofe ambiental en la historia de la tierra la peor extinción en masa en la historia de la tierra ocurrió hace casi exactamente 251 millones de años antes del inicio de la era de los dinosaurios como consecuencia por lo menos toda la evidencia que tenemos de una gran erupción de fisura que de manera más o menos pareja con sus interrupciones parece que duró varios centenares o quizá miles de años y eso generó un cambio ambiental tan brutal que bueno el registro fósil nos dice que desapareció el 96% de todos los bichos visibles a simple vista en la tierra y en el mar casi se extingue la vida multicelular en la tierra y esto lo generó una erupción que producía si usted se hubiera acercado al sitio de la erupción probablemente podría haber hecho lo que están haciendo ahora los turistas en Fagradalsfiel que se acercan a la lava que está saliendo de esta erupción en fisura ponen una sartén y encima de la sartén ponen salchichas para hacerse hot dogs no es una erupción violenta no es una erupción cataclísmica de esas que pueden destruir una montaña y todo el territorio circundante la lava está saliendo suavemente y con ella está saliendo gas ahora es lo que le dije hace un momento no es para que se me asuste lo que está sucediendo en Fagradalsfiel es una erupción en fisura si usted sigue la historia de lo sucedido en este lugar y lo puede hacer fácilmente por internet por ejemplo en la página del instituto smithsoniano dedicado a los volcanes usted ponga smithsonian espacio volcano y va a encontrar esa página que trae un reporte general de erupciones en todo el mundo y va a encontrar lo que está sucediendo en la zona de krizubik troladinjia que es la zona general en donde se encuentra este el valle hermoso Fagradalsfiel que mira a otro valle el dingaladur que es el valle de la castración porque parece que allí se castraban animales de corral y este es allí en donde aparecieron las primeras los primeros conos volcánicos de esta erupción en fisura en las erupciones en fisura tiene usted una masa de lava que está de magma que está tratando de hacerse camino hacia arriba en la corteza terrestre la corteza se abomba y aparecen pequeñas grietas y por allí comienza a salir lava desde que comenzó la erupción a mediados del mes pasado se han abierto ocho pequeñas fisuras por donde sale lava se están produciendo cantidades detectables importantes de ácido fluorídrico de dióxido de azufre pero ni de bromas suficientes para poner en peligro a la gente de Islandia y mucho menos a la gente del mundo por el momento usted puede seguir esta erupción desde luego si tiene suficiente dinero y ánimo se sube un avión y se va a Islandia existen son muy inteligentes en Islandia para aprovechar estas oportunidades existe todo un sistema que permite el acceso a miles de turistas todos los días en los que el clima es decente para ver la erupción hay que echarse una caminata un poco larga quizá un par de horas o tres horas una cosa así pero llega usted al volcán y puede usted acercarse a la lava bajo su propio riesgo y puede usted freír salchichas si es que las lleva no se lo recomiendo a una persona que se llevó una sartén se distrajo un momentito y la lava empezó le atrapó la sartén y ya no la pudo sacar existen varios peligros con este tipo de erupción usted puede ver una masa de roca que parece sólida y si la pisa resulta que la parte sólida es una corteza muy delgada abajo hay lava fundida a más de mil grados centígrados se le cae el pie ahí adentro y lo pierde hasta ahora y hasta donde sabemos no ha ocurrido un solo accidente y han ido muchos miles de personas a ver la erupción ya platicamos un poco de esta erupción antes la invitación ahora es a que la busque usted entre a youtube y ponga island island con c espacio volcano va a encontrar un montón de videos hay algunas cámaras web que están transmitiendo en vivo todo lo que sucede a veces la transmisión es buena a veces no es tan buena pero ahí están las cámaras y puede ver usted a la gente y hay un montón de personas que han llevado camaritas de 4k que han llevado drones y han tomado unas películas verdaderamente espectaculares ¿por qué no aprovecha el internet? ¿por qué no se va de viaje a Islandia sin frío sin sin ninguna incomodidad sin hacer gastos espectaculares y sin tener que enfrentar la la caminata larga que hay que realizar después de la manejada larga también desde Reykjavik la capital hasta el valle hermoso hasta Fagradal ¿por qué no se avienta a la basura por un rato a todo este relajo en el que estamos viviendo de la pandemia y se da una vueltecita virtual a un rincón de la tierra en donde está sucediendo un fenómeno natural espectacular que revela la verdadera naturaleza de nuestro planeta es una pequeña gotita de magma fundida con una corteza extraordinariamente delgada de roca en la que vivimos y que pueda usted ver en vivo una erupción volcánica con comodidad acepte la invitación conozca algo de geología conozca algo de su planeta y aproveche el internet puede usted aprender algo sobre la naturaleza de nuestro planeta sin salir de casa gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias